¡Vamos! Imágenes de antiguos intentos por combatir el comercio ilegal en las calles de Providencia. Verdaderas batallas campales entre personal municipal y vendedores ambulantes. Situación que contrasta con las actuales fiscalizaciones apoyadas por carabineros. El municipio lanzó el plan Navidad Segura tras constatar el copamiento de puntos estratégicos de la comuna con un alza significativa en robos y hurtos. Hoy en día contamos con un 53% de los delitos en aumento del robo por sorpresa y un 23% en lo que respecta a los hurtos. Nosotros hemos desarrollado un trabajo en conjunto que nos ha permitido focalizar y georreferenciar aquellos lugares donde sí se están cometiendo los delitos con la finalidad de prevenir y darle la sensación de seguridad a las personas. Carabineros con el apoyo de funcionarios municipales intensificarán sus rondas preventivas para evitar el copamiento de las veredas con mercancía que genere aglomeraciones. En un breve paseo por los sectores más expuestos al comercio ilegal ya se podía notar hoy en Providencia un cambio significativo comparado con días pasados. Desde el comercio establecido celebran la medida. Les están cortando las manos a miles de chilenos, alegan en su defensa los vendedores ambulantes. Hay gente inválida trabajando y una señora con sus perros trabajando. ¿La sacan para qué? Quieren llenarse los bolsillos. Ellos nomás, los grandes y los chicos, ¿qué pasa? El plan contempla la entrega de folletos a los transeúntes en los que se les explica los riesgos de adquirir productos en las calles y también se les advierte que quien compra en el comercio ambulante comete una falta que en el caso de Providencia se castiga con una multa de 270.000 pesos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!